hola mis amigos aquí nos encontramos en agua escondida en este hermoso ranchito que es parte de santa fe y municipio de zapatlanejo hoy va a tener el gusto de ando haciendo vídeos aquí de pura gente en agua escondida en este momento vamos a platicar con mi amigo chayo y barra bueno aquí estamos ya a ver ya yo cuéntame cómo se te hace aquí la escondida mucho mejor que ahora o mejor que antes mejor ahora ya hay mucho servicio que yo me crié por cual calle ni calle había por los caminos a mí no estaba por allá abajo más abajo y después de este camino ya la cartera y los cuales trabajos había antes pues no tú me comentabas que los hermanos de quien y quien los tres hermanos de mis hermanos y de mujeres las mujeres es paulina cara no consisto a chaparro actividad martínez sí como no él estaba casado con una hermana mía también esa se llamaba jacoba oh sí sí me acuerdo de ella era tu hermana sí era mi hermana yo te no sabía y paulina ya sí la conocen la que está casada con el maldonado y con pedro maldonado ah sí sí ella es tu hermana también paulina sí sí la conozco bien está casada con cómo se llama este pedro pedro oh no sabía fíjate apenas estoy sabiendo por qué digo que pues ya estamos en las últimas ya todos ya ya vamos de salida no pues yo ahora ahora que tienen años de no venir y ahora que veo todo muy diferente no pues ya ahora ya ya cuando se parece el rancho y está muy grande ya a como estaba ya fuiste allá para arriba para aquel lado fui con Juanito y más para allá pues tú tienes Félix pues hay una muchacha casada hijo no para allá no fui fui con Félix con Reyes con este Juan luego con este José ya viene contigo ah no se va a tirar allá donde tiene Félix todos sigo todas sus casas allá y todo lo vireño y puede vivirlo hombre cuño Martín y todos esos allá me encontré a Ramón ah es el aguador cerca de Chalagua ya no me conocía no no me conocía yo no te conocía porque yo no me acuerdo verte yo los que conocía a los otros entonces aquí vives en esta casita verdad miren que vive este Chayo miren aquí la va a escondida bien a gusto y feliz verdad ay no aquí estamos y cuántos hijos tiene Chayo yo ahorita de los que están viviendo son nueve nueve hijos y se murió uno en el lugar más grande y otra niña chica que también fueron once entonces tu esposa de quién es hija o qué es hija de José de Basilio Navarro oh Basilio Navarro si lo conociste si como no y tu esposa todavía vive si todavía vive o viento así la conozco pues conozco a todas pero no sé de nombre no no es que es que ya ya todo pues antes y que conozco te la pases para allá trabajando pues ya venía poco yo creo pues no dejaba de venir pero luego daba vuelta y que tienes familia tú de mujeres y de mujeres o qué si tengo cuatro mujeres y un hombre ah caray ya todos casados oh de aquí vives no vivo en la madurada no ah está pero cuando te veía uno sí pero ahí andamos ahí andamos sí tú José tú no te parezcas a los otros yo veo no te pareces pues dicen que yo soy el que me parezco más a mi jefe no a ella a lo mejor sí de veras toda la gente me dice te parece mucho a tu papá sí a lo mejor sí tan grande que estaba Juan era grandote es más alto que tú oh sí de ella da nada más ninguno salió al de alto da o qué ninguno hijo de la no sé Juan era una persona bien buena gente entonces entonces tú eres Chayo qué Rosayo qué Ibarra Ibarra no pues aquí casi puro pariente aquí no va escondida da no no pues puro pariente todos de un lado y de otro está revuelto en Navarro con Ibarra sí y pero pues ya todo aquí casi se compone puro Navarro Ibarra y Espinosa pocos casi no hay Espinosa viene siendo como ya en el Sausillo de Coyotes puro Maldonado ya igual que aquí o aquí puro Ibarra Navarro Navarro eh es lo que está aquí ahorita ya jalando es lo más es lo que hay más mucho pues la revuelta y la a veces los apelativos también son los que rifan más oye tú Chayo qué dijiste a este señor quién será no pues no yo no yo dije pues qué dice que no lo conozco no no yo para qué digo que que sí no había si te fuiste chico para allá y luego si venía nomás era Santa Fe si ya yo pasaba a veces antes si pasaba más y ahora que que nos dan misa aquí ya no casi no va uno para allá pues mira aquí hay misa hay chupe hay todo pues ya para que baja uno hay televisión y todo antes me acuerdo que íbamos allá con Don Tomás si es el único que tenía televisión fue la primera que hubo ahí en Santa Fe te acuerdas de Manuel Barba allí no ibas no si pues es el que me asocian los zarabos me regalaba las rejas para asombrar yo iba con Manuel Barba a ver la televisión me acuerdo no de ahí ese de Manuel Barba era herrero que hacía no te acuerdas con zarabas limpia ahí si como no y todo ah que Chayo pues ay caray este que te iba a decir entonces que te gusta más el agua escondida ahora mucho mejor que antes pues sabes que así es igual pues no está nacido aquí a uno diario le gusta aquí su rancho ya de verdad antes y ahora como antes me acuerdo que nos íbamos a los camotes allá al cerro y antes repelamos el jabón y ahora no ahora se trata una pura bombita ya a tirar hierba ya ahora es diferente pues si eso si que haya trabajo no menos y antes pues este no hay más ayudas ahora pues sabes cuáles ayudas teníamos no antes no ahorita ya nos ayudan hasta no hay dinero que le dan a uno fíjate este presidente que está este va le va a quitar el hambre a México pues si oye este ya para terminar la entrevista te gustaría mandarle saludos a toda la gente que va a ver este video de los norteños a tus parientes a tus sobrinos que tengas en no si hay más hay que saludarlos a todos que estén bien verdad estén bien y cuídense porque no sabe uno verdad ya bueno entonces ya será todo un chayo o algo más que quieres decir ya 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 hay que con eso ya ya a ver que pasa bueno vamos a a terminarlo bueno mis amigos ya terminamos esta entrevista que hay con mi amigo chayo aquí en agua escondida y como pueden ver ahora ahora fue por entrevista con mis amigos acá en el agua escondida y pura agua escondida así es de que Dios nos bendiga a todos cuídense bien ya